La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un contundente informe sobre las violaciones a los derechos humanos desde que estalló la crisis sociopolítica el 18 de abril. La ONU no encontró ningún indicio de que se hubiera producido un golpe de Estado, sino una protesta cívica que ha sido reprimida en una escalada de violencia estatal. El texto destaca el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, manifestándose en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y obstrucción del acceso a atención médica. Horas después de publicado el informe, Daniel Ortega arremetió contra la ONU en un acto partidario en Managua. Estos organismos de Naciones Unidas, en este caso, este organismo que tiene que ver con los derechos humanos, no es más que un instrumento de la política de la muerte, de la política del terror, de la política de la mentira, de la política de la infamia. Dos días después, la Cancillería de la República expulsó a la misión de la ONU. A través de una carta, el canciller Denis Moncada notificó a la misión que su invitación había terminado. El gobierno alegó que la misión fue invitada para acompañar a la Comisión de Verificación y Seguridad para el Desmantelamiento de los Tranques. Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales deploraron la expulsión y aseguraron que se trata de una acción desesperada del régimen que lo aísla aún más a nivel internacional. Revela su miedo y su falta de inteligencia. Ellos creen que con esta decisión que están tomando el día de hoy van a detener que el Consejo de Seguridad, el día 5, no conozca del caso de Nicaragua, están abonando precisamente para que el Consejo de Seguridad tome las más altas decisiones que dentro de las líneas de su competencia puede impulsar. El gobierno acusó por delitos de terrorismo a exmilitares y combatientes históricos del FSLN, entre ellos el coronel en retiro Carlos Brenes y el mayor en retiro Tomás Maldonado. La policía presentó a Maldonado después de 23 días de desaparecido y luego arrestó al coronel Brenes, quien ostenta el reconocimiento de comandante guerrillero en la lucha contra la dictadura somocista. De hecho, Brenes fue mano derecha de Camilo Ortega en la clandestinidad en Masaya. Sus familiares y compañeros de lucha aseguraron que se trata de una persecución política de Daniel Ortega por rebelarse contra la dictadura. Al menos 50 presos políticos confinados en el sistema penitenciario se declararon en huelga de hambre indefinida. Las víctimas de detención ilegal protestan así por las torturas y maltratos que han recibido y para denunciar sus encarcelamientos como una represalia política del régimen. Los jóvenes Brandon Lobo y Glenn Slate se convirtieron en los primeros presos políticos condenados por el régimen de Daniel Ortega. En un proceso en el que la defensa denunció vicios, falta de pruebas y abundantes inconsistencias, fueron sentenciados a 23 años de cárcel por el presunto asesinato del periodista Ángel Gaona. Migueliud Sandoval, viuda de Gaona, se declaró insatisfecha con el fallo y asegura que el asesino de su marido fue un oficial de policía. En Guatemala, el presidente Jimmy Morales anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de la ONU, que vence el próximo año. Morales compareció acuerpado por las Fuerzas Armadas y anunció un paquete de leyes para favorecer a sectores conservadores, que podrían imponer un clima de impunidad. Este fin de semana, la población se manifestó en las calles, en rechazo al presidente Morales y en apoyo al trabajo de la CICIG y las Naciones Unidas. En Costa Rica, la Cancillería se negó a entregar a Daniel Ortega la lista de los nicaragüenses refugiados en ese país. La canciller y vicepresidenta Epsi Campbell dijo que los datos son confidenciales y que no serán entregados a Managua por protección a los derechos humanos. De vuelta a Nicaragua, el Banco Central anunció esta semana una modificación de sus normas financieras, generando incertidumbre sobre los planes de devaluar el Córdoba al respecto al dólar, a un ritmo más acelerado. El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, se vio obligado a explicar que la tasa de devaluación se mantendrá. Sin embargo, esta misma semana se aceleró la salida de los depósitos del público en la banca comercial. En tres días, se fugaron más de 57 millones de dólares. El Consejo Supremo Electoral convocó a elecciones regionales en la costa caribe para marzo de 2019. La Alianza Cívica por la Democracia y el Partido Indígena Yátama rechazaron la convocatoria, argumentando que no existen condiciones viables para unas elecciones transparentes. El oficialismo marchó la tarde del sábado en Managua, disponiendo de una flota de autobuses y camionetas. Al día siguiente, activó una caravana vehicular para intimidar a la llamada marcha de las banderas. Policías y antimotines se sumaron al operativo, que obligó a los ciudadanos a desviar su ruta original hacia la carretera a Masaya. Ellos lo hacen más que todo para intimidar y para que la gente haga cosas en contra de ellos y así decir que nosotros somos los que le hacemos daño a ellos. En la historia de la humanidad, todas las personas que han tratado de ejercer el poder en forma totalitaria han terminado muy mal. Los disparos provenientes de una camioneta a la altura de Camino de Oriente provocaron al menos dos heridos, uno de ellos el médico Carlos Fletes, quien fue trasladado a un hospital cercano. Una patrulla de policía fue volcada y quemada acerca del lugar de los hechos. A pesar de la intimidación y la violencia, los ciudadanos lograron culminar su protesta en la rotonda Jean-Paul Jenning.